Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierta, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Ahora que estoy despierta, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya nos seguimos sus santos mandamientos si nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz en muchos pueblos destrozado. ¿Por qué si le queremos y le necesitamos? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya nos seguimos sus santos mandamientos si nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz en muchos pueblos destrozados. Porque si le queremos y le necesitamos, ¿por qué no terminamos de hacer llorar a Dios?